Hemos descubierto América. Nosotros tenemos la obligación de pagar, de proceder al pago de esas sentencias. Evidentemente merma nuestra capacidad inversora. Igual que hemos hecho un plan de pagos para pagar el coste de esas sentencias, pues hemos planificado también las inversiones. Si recuerdan, pensábamos acabar el edificio CIDE del CADE en dos años y ahora lo planteamos en tres. Hemos tenido que planificarlo todo. De momento no ha habido ni un solo cambio. Ya veremos si hay alguna matización. Puede haber alguna matización puntual, pero poco más. Parece que las limitaciones aparecían desde la Comunidad de Madrid. ¿En qué estamos trabajando? En si no podemos desarrollar el proyecto tal como lo habíamos concebido, en su momento hacer una adaptación del mismo, que a lo mejor no contempla los grados interuniversitarios, pero que contempla los títulos propios, los máster, no sé qué. Estamos trabajando en esa línea, estudiando cómo encajar esos grados interuniversitarios. Es ese grado, porque era realmente un grado interuniversitario. Pero digamos que el escollo en el camino se ha planteado a través de la Comunidad de Madrid. Entonces, cosa que difícilmente entendían los responsables de la universidad, porque en Madrid se ha trabajado en este sentido de una manera de facto. Y me ponían como ejemplo, que creo que lo comenté aquí, que la Universidad de Alcalá de Henares tiene nada más y nada menos que 13 grados en Guadalajara establecidos sin ningún problema y ningún impedimento. Entonces, yo no sé lo que hay detrás, pero ahí se han puesto limitaciones que no sé si se podrán solventar en el futuro, pero que en todo caso nosotros estamos trabajando para hacer una adaptación del proyecto teniendo en cuenta esas limitaciones. Es decir, el proyecto lo revisamos, lo damos otro formato. Sigue siendo el Instituto de Anzalicia Alonso, sigue siendo la Universidad Rey Juan Carlos, pero en este caso hablamos de títulos propios, de máster, de otro tipo de formaciones, de otro tipo de programas. Que digo que se está trabajando en ello. Hay que concluirlo y hay que dotarlo de contenido. Y el contenido tiene que ser de interés para la ciudad y de alguna manera marcar estrategia, o bien en el desarrollo universitario de la misma, que está dentro de nuestras líneas estratégicas, vinculado a la innovación tecnológica, en fin, hay que trabajar en ese sentido y la meta ha de ser esa. No cabe otra. Lo que no podemos es, en mi opinión, desestimar o no considerar una partida presupuestaria, aunque sea modesta, en este presupuesto para seguir avanzando en ese proyecto.